Te voy a contar tres habilidades para manejar tu dinero. La primera tiene que ver con generar, generar ingresos. ¿Tus ingresos son los mismos todos los meses? ¿Fluctúan? Bueno, lo primero que tenés que hacer es poner foco ahí, tener un objetivo de ingreso o por lo menos saber cuánto dinero ganas por mes. Lo segundo, y esta me parece que es la habilidad más difícil para los argentinos, es mantener el dinero. Mantener tiene que ver con ahorrar todos los meses. Contame, ¿estás ahorrando? Lo que podés hacer es empezar de a poquito. No es necesario que sea un gran monto de ahorro, pero incorporar esta habilidad es lo más difícil y si lo empezás a hacer, tendrías un gran paso ganado. Y la tercera tiene que ver con incrementar tu dinero. Aprender a invertir, saber dónde invertir y lo que se considera como una maravilla, generar ingresos pasivos, que es cuando lográs generar dinero sin estar trabajando. ¿Te gustaría saber más? Contanos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!